Aunque un juez de tutela suspendió la realización del Congreso Nacional Ganadero, el grupo de José Félix Lafori sigue empeñado en hacerlo. Enrique Tapias. Carolina, aunque en el post de su página dice que no se suspende, en el texto explica que es que los abogados van a intentar reversar la decisión del juez. El año pasado tuvimos problemas con la vacunación de actosa, se aplazó, el Fondo Nacional del Ganado también se nos quitaron, los frigoríficos. Este miembro de la Junta Directiva de los Ganaderos del Tolima aseguró que por más de un año buscó respuestas por los malos manejos que se están haciendo en Fedegán en cabeza de José Félix Lafori y el gremio como respuesta decidió suspender al Comité del Tolima del Congreso Ganadero. Entablamos una tutela la semana pasada diciendo que no se podrían vulnerar los derechos de asistir al Congreso Ganadero porque nosotros lo único que estamos buscando es la unión de nuestros ganaderos, el bienestar de nuestros ganaderos. El juzgado cuarto penal de Ibagué admitió la tutela y el viernes decidió frenar el Congreso Ganadero. Se ordena suspender de manera temporal y hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción constitucional, la reunión del Congreso Nacional de Ganaderos a celebrarse durante los días 1 y 2 de diciembre de 2016 en la ciudad de Barranquilla. Fedegán anunció que mañana expondrá sus argumentos ante el juzgado, pero resalta en su comunicado que no suspenderá el Congreso Ganadero. El doctor Laforí yo creo que está legislando él mismo y legisla ya está diciendo que no, que la ordenanza del juez no se cumple y que ello va a ser el Congreso Ganadero. Insistió en que su oposición a las políticas de Laforí no corresponde a la llamada mermelada, sino al mal manejo de los recursos administrados por Fedegán y agregó que con la suspensión a los ocho comités ganaderos, José Félix Laforí busca eliminar la oposición a sus manejos. Hay una visión mucho más comprendida.